Buenas, saludos a las instituciones organizadoras del IX Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable a desarrollarse en Ecuador. Ponencia, potenciales limitaciones para el aprovechamiento de los cursos turísticos en el Instituto de Cucaje, Región Ica Perú 2024, a cargo del Dr. Felipe Rafael Valle Díaz. Ubicación, el Instituto de Cucaje se ubica en el Departamento y Provincia de Ica. Está a 40 minutos de la planta de soporte principal por la carretera nacional. Presenta un clima cálido desértico subtropical seco, suelo arenoso desértico accidentado, con afloramiento de aguas subterráneas y riego estacional entre los meses de enero a marzo. Oscila la temperatura entre los 14 a 27 grados centígrados, depende de la estación. Una altitud promedio de 330 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 1.417.12 kilómetros cuadrados, que representa el 6.64 superficie de la provincia de Ica. Bien, según los historiadores y lingüistas, para José Hernández Calderón, significa ocu hacia el fondo y casja profundo adentro. Y para el siguiente investigador, Juan Pardo Cornejo, uco significa bajo profundidad y jaja peña grande. Introducción. El Distrito de Cucaje presenta una diversidad de recursos turísticos. Muchos de ellos están categorizados entre los niveles 3 y 4, que son atractivos y productos. Y otros permanecen todavía unidos, a pesar de que son aprovechados. Tenemos la fotografía de la ex hacienda, hoy vitivinícola Piña Ocupaje, que es la más histórica en el Perú. Y abajo, en la segunda foto, tenemos la vitivinícola Centauro, que es un emprendimiento familiar. Pero no es que hay una más, también tenemos las playas como La Hierba, Infiernillos y Lomas, que las podemos ubicar y se llega a través de la zona sur de Ocupaje, pasando Cayango y Zamaca. Asimismo, presentan otros recursos naturales como el Cañón de los Perdidos, además de diferentes emprendimientos locales. ¿Cuál es el problema que tiene Ocupaje? Primero, que existen deterioro y desatención de atractivos turísticos. Hay baja calidad en los servicios turísticos. Hay una débil planificación urbana. Descuidan la señalética en sus tipos. Poco acceso a implementación de recursos explorados y declarados. Sumado la incidente de expansión urbana en los asentamientos sudanos. Ellos traen consecuencias a poca conservación y puesta en valor de los atractivos turísticos. Poca articulación ante el sector público y privado. Desaprovechamiento de oportunidades de cooperación técnica y tradicional. Un turismo desordenado y poco constituyente de operadores. Sumado a la inexistencia de la planificación estratégica del gobierno local. Metodología. Nos basamos en Hernández y Mendoza. Enfoque cualitativo. No priorizamos la aplicación de inferencias y motuaciones estadísticas. Los datos se basan en observación in situ y entrevistas sumados en soporte de fuentes secundarias. Estableciendo relaciones entre categorías y hechos. Tipo descriptiva, porque detallamos las características de cada variable. De nivel explicativo, porque argumentamos las causas y consecuencias del problema. Y su incidencia en el contexto. De diseño no es fundamental, porque no manipulamos las variables. La técnica primordial fue la revisión documentaria de los documentos de gestión estratégico a nivel subnacional y local. La entrevista al servidor municipal de la Municipalidad de Ocucaje. Que atiende el Museo Paleontológico desde hace cinco años. Es regidor. Brinda el servicio de guía, visitantes o turistas. Además de ser jubilado de la viña Ocucaje. Es el señor Jorge Donairi Uchuya. Y la comprobación in situ. Que nos permite corroborar la problemática. Además que nos permite generar un archivo fotográfico. Resultados. El Plan de Desarrollo Regional Concertado DICTA 2016-1925. Tiene la resolución ejecutiva 418-2015. La prueba del diagnóstico y prospectivo DICTA al 2030. Es la base de este documento de gestión mayor. El modelo conceptual se identificó cuatro componentes. Desarrollo humano y servicios públicos. El segundo, economía e inversión en infraestructura. El tercero, gestión ambiental y de riesgo a desastres. Cuarto, modernización de la gestión pública. Para indicar lo siguiente. Que no contiene o no consignan una variedad estratégica relacionada al sector turismo. Tampoco consignan algunos indicadores relacionados al sector turismo. Solo toma otros sectores como producción pesquera, producción manufacturera, producción minera, producción agropecare, etc. Sin embargo, en la Estrategia de Desarrollo Concertado para el Territorio DICTA en 2025. Esos cinco áreas. Correcto. El objetivo 3 denominado. Fortalecer el desarrollo productivo y la continuidad del Parlamento DICTA. Solo propone dos indicadores. Siendo estos la conformación de núcleos impulsores en materia de turismo a nivel regional y local. Y el segundo, fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel regional e interdependentario. Cuyo responsable y ciertos. Si bien se toma en consideración al turismo a través de estos indicadores. Sin embargo, la ficha técnica 6 del indicador índice del pilar de evolución sectorial para este objetivo. Solo consigue un componente al índice relacionado al sector turismo. Siendo el porcentaje de hotel certificados. Al solamente tener un componente versus siete componentes de otros sectores. Prácticamente la magnitud del resultado no va a estar relacionado al sector turismo. Por lo cual no existen más indicadores relacionados al sector turismo. Lo bueno que hemos encontrado es que solo se consigna un único proyecto de inversión de impacto territorial para el sector turismo. Con un registro de código 328870 por el monto de más de 10 millones de soles. Ubicado en el sitio de Parcona, provincia de ICA. Además de analizado el Plan Estratégico Regional de Turismo ICA 2020-25 per Turica. En el capítulo sobre el diagnóstico del sector turismo en la región ICA. No registra estadísticas de flujo de visitantes nacionales o extranjeros. A los pocos atractivos turísticos que posee el distrito de Ucaje. Dentre los recursos prioritarios que son ofrecidos y aprovechados a la fecha. Se ubica el atractivo natural Cañón de los Perdidos. Ubicado en Ucaje. Sin embargo, el cual está mal consignado su ubicación política en otro distrito que es Santiago. Dentro de los recursos potenciales para su intervención mediante proyectos de inversión o puesta en valor. Se consignan a los recursos Museo Paleontológico de Ucaje. Y el paisaje de dunas y fósiles de Ucaje. Respecto a los factores o caracterización en competitividad para Ucaje. No existe información. Sobre capacidad instalada. Categorización de operadores turísticos. Identificación e implementación de rutas turísticas. Y además de la facilidad turística. Que no se cuenta con señalétricas adecuadas. Y limitaciones para liberidad en el mantenimiento de las vías. No existe evidencia en el archivo municipal de Ucaje. Sobre la formulación y aprobación de un plan de desarrollo concertado local. O un plan de desarrollo turístico local. Durante los últimos 10 años. Lo que sí evidencia son actividades permanentes como seguridad ciudadana. Aniversidad institucional. Acciones administrativas. Cultura de puertas de operación. Y gestión de residuos sólidos. Conclusión. Síntesis de resultados. Las limitaciones se sostienen en la debilidad de la planificación para el desarrollo turístico. Evidencia problemas de accesibilidad, señalética, conexión de recursos turísticos. Existe una inercia en programar actividades anuales de ciertos sitios turísticos. Sin el desarrollo progresivo de infraestructura de soportes. Para que pueda expandir la inversión privada local o nacional. Como ejemplo, el equipo de turismo de playa. El famoso festival de playa o de sirena. Y además que se suma la presión y vulneración. En zonas con recursos arqueológicos y marinos por expansión urbana. Explicando recursos turísticos. No solo está ligado a lo natural, arqueológico, marino y cultural. Se adiciona el avance de vinculas familiares. Emprendimientos. En lo culinario. El crecimiento y los emprendimientos de recursos locales. Sosteniendo las enseñanzas de familia. Basado en platos típico lugar. Además, el cultivo histórico del payar. Se mantiene. Sin generar una estructura de posicionamiento superior histórica. A nivel peruano y mundial. Conclusión final. El efímero desarrollo del sector turismo. En el distrito de Ocucaje. Se señala debilidad, desconocimiento y conformismo. De autoridades locales. Por implementar un adecuado plan de desarrollo turístico local. Prospectivo. El mismo que debe estar articulado al plan de desarrollo con su estado local de la provincia de Ica. Por ello, genera la precariedad de infraestructura de soporte para el impulso y inversión privada. La adecuación de operadores locales. Y el acondicionamiento de recursos turísticos. Lo que trae como consecuencia que se evidencia un desaprovechamiento del potencial. Y atractivos turísticos en el distrito de Ocucaje, región Ica, Perú. Gracias.